Llamada a Pista, episodio 130 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, prendir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Batey, buenos días. Buenos días, Willy. Y saludaría a Santiago Godoy, pero Santiago Godoy no está con nosotros. Pero ojo, que este programa es muy especial y muy raro y muy diferente porque está como partido en diferentes partes. Hemos hecho una entrevista por un lado, en la cual ha estado Maribel y Santi y ahora Maribel y yo hacemos la presentación y el cierre de este super programa 130. Maribel siempre innovando en Llamada a Pista. A ver si adivináis cuál es el factor común en las dos cosas. Pues que estoy yo. No como Santi y como Willy, que se fuman las cosas y me toca a mí trabajar el doble. Yo solamente tengo que decir, Maribel, que voy a empezar por la parte positiva del feedback. Este año, la verdad es que está siendo un pilar seguro de este programa. Porque la retransmisión en directo, ahí, quien se la chupó de arriba abajo fuiste tú y ahí chapó. Este programa 130, por ejemplo, eres tú también el eje conductor de todo el programa. Mucho tenías que recuperar de la temporada 3 y tu ya sí sé, también te lo debo ahí. Eso no se va a olvidar nunca, ¿no? Nunca, nunca. Tienes que pagar tus deudas como los Lannisters, ¿sabes? Hay que pagar las deudas tú. Así ya te ha tocado, te ha tocado, pero vas muy bien, vas muy bien encaminada. Qué bien, qué bien. Bueno, tengo que decir que todos los programas que han dependido de mí, todos los invitados, han salido por ahora. Y todas las retransmisiones y todas las entrevistas. O sea que... Yo lo dejo ahí. Que para algo el premio de mecenas es tomar una cerveza conmigo y no con vosotros. Eso también es verdad. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su rol. Y oye, ya veo que las tienes guardadas, ¿eh? Tú también te las vas guardando, ¿eh? Para sacarlas. Hombre, claro. Yo perdono, pero no olvido. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Pues episodio 130 con invitado muy especial, una entrevista muy interesante. Yo no pude estar... Bueno, de hecho, me conecté al final de la entrevista y estuve escuchando ahí de fondo toda la entrevista para también supervisar a los chavales. Esto va para la audiencia, comentar a la audiencia. Siempre hay efectivamente ahí para controlar a los becarios, escuchar un poco, hacer un conto de calidad del producto antes de que salga. Y estuve escuchando la parte final de esa entrevista, súper interesante, y os recomiendo muchísimo. Y que ahora enseguida os vamos a poner. Pero antes de todo eso, hay que empezar por donde se tiene que empezar siempre, que es con el otro hilo conductor natural y habitual de este programa, que es nuestro patrocinador. Que, como sabéis, toda esa temporada número 4, como ya sucedió el año pasado en la temporada número 3, son los neps, los tornillos que no te abandonan. No abandonan el patrocinio, no abandonan este programa, no abandonan tu punta si eres espadista o si eres proletista. ¿Y dónde puedes encontrar estos tornillos maravillosos que no te abandonan? Pues en la página web, en fencingfan.com, o en tu distribuidor favorito. Así que ya lo sabéis, si queréis, bueno, no tener la mala suerte de perder la punta durante un asalto, tenéis que poneros los neps. No ya, es que ya llegáis tarde. Tenéis que poneroslo cuanto antes mejor. Eso sí que es un valor seguro, eso sí que es un valor seguro, yo soy un valor seguro, pero los neps, más. O sea, si me habéis amigo aquí cada semana, pues los neps están más. Exacto, deberíamos empezar a pensar en hacer una sección del programa en la cual viniesen los neps. Esto, no sé en qué versión, una versión en plan nepito hablando. Seguramente sería Santi con una voz rara, sí. Exacto, esto lo podría hacer Santi muy bien. Esto, es un recurso que no hemos explotado nunca en Llamada Pista, que es el de los personajes a través de la voz. Estilo radio, ¿no? Que ponemos la voz de un viejo y es un invitado más, ¿no? Cosas de estas, es un recurso que ahí lo dejo. Bueno, eso es algo que la audiencia no sabrá nunca, si lo hemos utilizado o no. Sí, algún invitado, ¿no? Claro, los días que no teníamos invitado había que inventarse cosas. Pues puede ser, puede ser. Lo que sí que sabe la audiencia es que también, en esta parte, después de los patrocinadores, hablamos de otra figura esencial, principal y un pilar muy importante de este programa, que son los mecenas. Y ahora sí, Maribel, te tengo que pedir que nos expliques qué son los mecenas. Pues los mecenas son personas que nos apoyan económicamente mes tras mes para que podamos seguir haciendo este programa, para que ello siga siendo un valor seguro, que no me falte ni una cita. Y para poder seguir haciendo este programa, además de esa aportación económica, ¿qué te llevas tú, persona que está pensando, si no lo ha hecho ya, ser mecenas? Pues primero que en el primer programa que haces esa aportación económica te mencionamos con nombres y apellidos, con la magnífica voz de Willy Cornet. Además, también nos puedes mandar un audio de hablando o preguntando sobre cualquier cosa mejor relacionada con las rimas, pero no tiene por qué, y te lo publicamos. Exacto. Esto es opcional, ¿eh? O sea, que aquí, si queréis preguntar sobre cualquier otra cosa, ¿es verdad los rumores que dicen que Santi y Maribel se llevan muy mal? Oye, si os pica la curiosidad, te enviaron el audio. Claro, es que no vale decir, no, es que la audiencia está preocupada por esto, no, no. Bueno, cuando un mecenas haga la pregunta, la responderemos. Y, por último, si estás cerca de Madrid ahora mismo y te apetece tomar una cerveza conmigo para hablar de esrima, de la vida también, de lo que quieras, preguntarme si me llevo bien con Santi, pero ya en una conversación más privada, pues también puedo acercarme y invitarte a una cerveza como mecenas VIP, de los poquitos que me han podido invitar a una cerveza, no han sido muchos. Si quieres unirte al club, pues hazte mecenas y nos tomamos una cerveza. Totalmente, además, yo te diría que esa cerveza no tiene precio, pero es mentira, sí que tiene precio porque la paga Maribel Matei. No tiene precio para el mecenas, fíjate lo que te digo. Claro, no, no, para el mecenas, hombre, ya hace suficiente con apoyarnos económicamente, pero una subvención por parte de llamada pista para cervezas de Maribel Matei estaría bien. No voy a decir que no. Ya estamos, ya estamos, siempre pedigüeña ahí pidiendo, 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 hostia, que entre tú y Santi me vayas a montar un sindicato, esto no puede ser. Jope, al final vais a traer aquí a UGT a defender vuestros derechos como trabajadores, pero si no sois trabajadores, por el amor de Dios, no sé qué voy a hacer con vosotros, la verdad. Yo creo que habría más disputas dentro del sindicato Santi y yo que contigo, la verdad. A lo mejor te viene bien que nos unamos y así nos peleamos entre nosotros. Pues seguro que sí, sí, yo sintió muy fácil la final Maribel, esto es así, esto es así. Muy bien, oye, pues dicho todo esto, toda la parte inicial e importante de llamada pista, patrocinadores y mecenas, vamos a empezar con la actualidad de la semana, con las noticias de la semana. Valladolid otorga las primeras medallas nacionales cadetes de la temporada. El pasado fin de semana en Medina del Campo acogió el primer torneo nacional de ranking de la categoría M17 a todas las armas. Las finales, que se pudieron seguir con los comentarios del equipo de llamada pista, dejaron los primeros solos nacionales cadetes, Sofía Tellez y Sam Kim en florete, Lucía Bajo y Rafael Solán en espada y Rodrigo Verde y Fabiola Villegas en sable. El calendario nacional continúa este sábado con los TNR Juniors de Florete y Sable que se celebrarán en Madrid, tanto en el complejo de la Federación Madrileña de Esgrima como en la Sala de Armas de Madrid. La Federación Española anuncia la organización del curso de técnicos de nivel 3. Tras llegar a un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española realizará el curso para obtener el título de técnico superior de Esgrima. Los requisitos, poseer al menos el título de bachillerato, ser mayor de 19 años y poseer el antiguo nivel 2 de entrenador de Esgrima. A nivel internacional llegan novedades en fechas y cuestiones organizativas. Carlos Llevador lo anunciaba en sus redes sociales la semana pasada antes de la primera concentración española de la temporada en Frascati. Se confirma la primera Copa del Mundo de Florete masculino que tendrá lugar en Dubái en diciembre, concretamente el 11 y 12. Esta noticia augura una cierta normalidad en el circuito internacional oficial, más allá de los torneos satélites que terminan este fin de semana en Zagreb, donde no habrá representación española. Para reforzar la organización de las citas que están por venir y mitigar los costes de una posible cancelación, la FIA ha publicado un paquete de ayudas económicas hacia las sedes que incluye, entre otras contingencias, la exención de las tasas de organización para toda la temporada. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, oye, curso de técnicos de nivel 3. ¿Tú has hecho el 1, el 2 en Barcelona con Santi? ¿Cuál hiciste? El 1. Yo tengo el 1, así que no puedo hacer el nivel 3, pero para quien tenga el nivel 2, pues es una oportunidad. Sobre todo para gente que a lo mejor le pille mejor Madrid, que nosotros no tuvimos que ir a Barcelona para poder hacer el curso, pues ahí está esa convocatoria que aún está por confirmarse forma, cuándo, dónde, pero que ya por lo menos es algo, ¿no? Que antes no teníamos noticias de que se hiciesen cursos, se quedaban todos en el aire y para personas que puedan hacerlo, se lo recomiendo muchísimo. Necesitamos entrenadores, necesitamos maestros. Total, total. Pues yo, ya te digo, algún día haré el curso de técnicos de nivel 1, algún día, algún año, cuando mi vida me dé tiempo para hacer algo así, que quizás pasa de aquí un lustro o un decenio. Esto no lo sabe nadie, ¿eh? Te diría que paciencia para aguantar las clases de Santi, pero como las has aguantado ya tanto, yo creo que... Yo creo que parte de lo que explica, ya nos va a contar en el programa, ¿no? ¿No es así, Maribel? ¿Tú que has estado con él? Hay parte que sí, pero tiene su aquel vivirlo en primera persona. Eso es verdad, eso es vivirlo en 3D y que te pueda ir corrigiendo con ejercicios técnicos y no solamente escucharte, tiene que ser una experiencia casi divina. Sí, sí, entras en éxtasis. Yo entraba en éxtasis. Mira qué da espada, ¿eh? Esto, todo lo estamos explicando y lo estamos contando a sabiendas de que Santi lo va a escuchar luego esto y luego la gente se va a sentir súper orgulloso y decir, ¡Esta, qué bien! ¿Cómo me tratan mis compañeros cuando no estoy? Que no, no, no va a escuchar. Y sí, noticias muy interesantes, sobre todo que hayamos estado el fin de semana pasado ahí en Medina dándole todo con nuestra retransmisión. Oye, qué bien, ¿eh? Me encantó, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Bueno, yo solamente estuve el domingo en transmitir un asalto, pero empezamos a pillar músculo, ¿eh, Maribel? Empezamos a pillar músculo y yo creo que ese rodaje se nota, ¿eh?, en las retransmisiones. Así que yo súper contento de que lo hiciemos y súper contento de que tú hayas podido estar todo el fin de semana, que tú te gastes una muy buena currada, ¿eh?, de estar tanto el sábado como el domingo retransmiendo todas las finales. Es complicado siempre retransmitir una categoría cadete porque no hay tanta información como una senior o una internacional, pero merece la pena por ver a los chavales después hablando con ellos, entrevistándolos y también por ver la esrima que muy poquito veremos en categorías superiores. Así que complicado, pero muy contenta del resultado. Iremos mejorando también, os digo. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Muy bien, pues en el capítulo de hoy, nuestro invitado muy especial, lo habréis visto por el título porque lo hemos puesto, pero tenemos a una persona a la que ya queríamos ser invitados hace mucho tiempo porque hay un proyecto muy interesante a nivel de esgrimístico en España que se creó en los 90 en una ciudad que para muchos es una gran desconocida, si no estás en el mundo de la esgrima, que es Amposta. Y ese proyecto que lo inició Fidel, en parte también está muy involucrado su hijo que es Marfón. Además, curiosamente, esto Maribel, claro, no os lo pude explicar, pero Marfón y yo somos de la misma quinta, somos del mismo año y tirábamos juntos en los camionatos de Cataluña. O sea, que hay un poquito de colegio en la despedida, porque si nos conocemos de esta época, cuando teníamos, pues imagínate, 16 y 17 años. Pues qué pena, qué pena no haberlo sabido antes, le podría haber preguntado por trapos sucios. Ah, pues no hay muchos, pero si yo siempre he sido un nerd, un friki, yo, trapos sucios pocos, o sea, tiene una vida muy triste en ese sentido, o sea que hay poco que rascar ahí, Maribel. Pues el proyecto de Amposta, un proyecto muy interesante, muy especial también, en el cómo está organizado, estructurado y pensado y seguramente un ejemplo del cual podemos todos aprender cosas para utilizar, otros que a lo mejor no las vemos igual, pero sin duda, sin duda, un proyecto con un éxito, con un impacto dentro de la esgrima nacional que no se ha visto en ningún otro sitio. Así que, por Marfón, seguro que muchos de nosotros vamos a aprender muchísimo de una mirada diferente al mundo de la esgrima y una evolución y un impacto en una región muy concreta que seguramente no hemos visto en ningún otro sitio. Así que, sin más dilación, dentro audio. Hoy tenemos en el programa a una de esas personas polifacéticas de la esgrima que nos gusta atraer de vez en cuando. Fue tirador del equipo nacional desde 2003 y dio muchas alegrías tanto por equipos como individualmente. Algunas de ellas solo por nombrar dos, un bronce en Copa del Mundo y una plata en Grand Prix. Las retiras en 2011 ha sido, entre otras cosas, árbitro nacional, consultor de la Federación Española y técnico en una de las salas más prestigiosas de España, la de Amposta. En los micrófonos de llamada pista, Marfón, bienvenido. Bueno, a veces, lo decíamos con algunos entrevistados, es difícil engajar un poco las preguntas porque habéis hecho tantas cosas que engajar un tema es complicado. Y en tu caso, entre toda esa experiencia, pues nos queríamos empezar hablando un poco del, como le llamamos en este episodio, el caso Amposta, que es muy especial, es un club bastante distinto a lo que hemos venido hablando en llamada pista. Y tú que has estado tanto de tirador como técnico, pues la primera pregunta es clara. ¿Qué diferencia y qué caracteriza vuestra sala del resto de los clubes de esgrima? Sí, pues mira, la sala de esgrima Amposta funciona como una sala de artes marciales. ¿Eso por qué? Pues porque el fundador de la sala, que es mi padre, estuvo, bueno, es un apasionado de las artes marciales desde pequeñito y después de terminar su carrera de educación física hizo una formación durante más de 13 años con la Universidad de Pekín y un profesor que era competidor de la especialidad de Sanda, de Wushu, y con él aprendió un método, una metodología. Durante estos 13 años estuvo además vinculado con la Federación Española de Wushu y con la Federación de Taekwondo. En ese momento ninguna de las dos eran federaciones olímpicas y eran las prácticas que nosotros hacíamos, eran los deportes que nosotros utilizábamos de combate para poner a prueba la validez del programa. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, que al ser federaciones no olímpicas, no sé si es la razón o por lo que sea, estaban muy mal estructuradas y había muchos problemas. Yo no los conocía porque era muy pequeño, pero lo que pasó es que mi padre se cansó de ellos y decidió abandonar esas dos federaciones. Primero una, después la otra. Y en ese periodo lo que pasó también es que conoció a un maestro de esgrima, que fue Bondi Kovacs. Tenían un amigo en común, les presentó y Bondi le propuso que por qué no empezaba, pues si confiaba tanto en ese programa que había aprendido en la Universidad de Pekín, por qué no lo ponía a prueba con otra especialidad, que es la especialidad de la espada. Y en este caso concreto, a través de la esgrima. Y así fue. Y entonces, para nosotros fue una diferencia abismal porque pasar de competir muy poquito o prácticamente nada, a tener una estructura deportiva mucho más regulada y mucho más eficiente, como era la de la esgrima, encima programas de becas. En Cataluña existían las becas de tecnificación, nos íbamos a Barcelona. Para nosotros fue una abertura de mente brutal y una cosa a la otra, nos fuimos metiendo, metiendo, metiendo y acabamos haciendo esgrima dentro del club. Pero eso no significa que esto haya cambiado, que el funcionamiento del club sea distinto. De hecho, lo que tiene como punto importante, como punto relevante, es que tiene un programa. Independientemente que venga de las artes marciales o no, yo creo que esa es la clave. El hecho de tener una metodología clave, clara, que además la vas enriqueciendo y la vas haciendo evolucionar a lo largo de los años con diferentes expertos con los que vas entrando en contacto a través de las pruebas y las demostraciones que tú tienes. Vimos en un mundo del deporte y en el mundo del deporte lo bueno que tiene es que lo que tú digas no importa, lo que importa es lo que tú demuestres. Entonces, estando en un contexto competitivo, esta metodología la estamos poniendo a prueba constantemente y eso hace que tengamos un club muy pequeñito, donde no existe el deporte ocio, donde en muchos clubes es una parte importante. Lamentablemente para nosotros eso no es una palanca, por lo menos ahora. Y todo, el 100% de los federados, de los alumnos del club, todos compiten. Son de edades muy jóvenes, de hecho los más mayores son la gente que está ahora mismo en el equipo nacional, tiene 25 años y los demás son todos de iniciación y tecnificación. Entonces, no es un club muy grande, es un club muy pequeño y se utiliza, como os he dicho, pues íntegramente como instrumento competitivo. Esa es la naturaleza del club, es la naturaleza de nosotros, de los que estamos dentro del cuerpo técnico del club. Nos gusta la competición y la única forma que tenemos de ver este deporte es a través de la competición. Entonces, esas son un poco las características de este club. Marc, al final, como tú has dicho, es un club de competición. ¿Cómo se traduce eso en el ingreso de socios o el ingreso de deportistas dentro de ese club? Es decir, entiendo que entran desde que son muy pequeños y van subiendo todos, o también podéis coger niños un poco más crecidos e introducirlos dentro de esta planificación. ¿Cómo es la captación y la posterior adaptación de los tiradores al sistema? Pues es muy sencilla. La iniciación la hace mi padre, en exclusiva. Y solo no existe captación. Digamos que vivimos en un pueblo de 20.000 habitantes y más o menos después de 20 años de existir, todo el mundo conoce que hay esgrima aquí, y no solo en la amposta, sino en pueblos de alrededor. Entonces, cada año hay una reunión en el mes de mayo, el último jueves de mayo, hay una reunión de padres, para todos aquellos padres que quieren apuntar a sus hijos durante la nueva temporada. Y las edades de entrada, es decir, no se aceptan a niños que tengan más de 8 años. Las edades de entrada están entre los 5 y los 8. Creo que alguna vez se ha cogido algún niño de 4. Y solo se entra en este momento. Con excepciones, alguna vez también, han entrado un poquito, yo que sé, habiendo entrado ya el mes de octubre o noviembre, pero no existe una especie de puerta abierta en la que tú puedes entrar y salir cuando te dé la gana. Tienes un compromiso, que es entrar en el mes de septiembre, si no has llegado en ese momento no pasa nada, te esperas un año, y no se coge a gente mayor. Entonces, ¿por qué? Pues un poco por las necesidades, ¿no? Es decir, en estas categorías está mi padre solo, tiene un grupo único, unos horarios limitados, y lo que intenta es enfocar el trabajo a la calidad del grupo, ¿no? A poder dar la máxima calidad él mismo, y para eso necesita un número reducido. Y poderlos trabajar desde pequeñitos. ¿Para qué? Pues porque de pequeñitos son más moldeables, ¿no? Desde pequeñitos tú las puedes construir, puedes hacer que no cojan vicios, que adquieren actitudes y valores de una forma más natural, sin tener que imponerles cosas que a lo mejor no han vivido o no han respetado en otros momentos, y de repente ahora se les impone de grandes y pueden tener un choque en ese sentido, ¿no? Entonces, es particular. ¿Por qué? Por eso mismo, porque solo entra en una media de, creo que el máximo no me acuerdo muy bien, pero creo que son ocho personas por temporada y de esas edades. Y eso evidentemente tiene un impacto, pues el impacto es el económico. Es un club que, bueno, no vivimos del club. Todos tenemos, mi padre no cobra, aparte que es jubilado, pero cuando no estaba jubilado él era profesor de instituto, y yo tengo otros contratos que son los con los que nos mantenemos. El club es simplemente, pues, un medio para disfrutarlo, digamos, a través de la actividad que podemos realizar. Y eso nos da otras cosas, como por ejemplo el hecho de poder crear un centro de tecnificación en Amposta, el hecho de poder colaborar con el equipo nacional, el hecho de, bueno, de poder hacer otro tipo de actividades, gracias a poder demostrar a través del club que se hacen las cosas bien, pero no se vive del club. Y una vez que entran esos niños con, pues, con mucho, como decías, ocho años, ¿cómo es el día a día en el club? ¿Qué metodología, qué, ese sistema, si nos lo puedes describir un poco, de éxito que ha llegado a grandes tiradores no solo como tú, sino también como Jenny Gabaldá, como Ángel Fabregat? Pues mira, la verdad es que ha ido evolucionando eso también. Yo empecé la grima súper tarde, empecé la grima a los 13 años, si no me equivoco, 12 o 13 años. Y hasta entonces habíamos hecho artes marciales, concretamente la parte competitiva es como el karate, ¿no? Tiene una parte de katas y una parte de combate. Y la parte que me gustaba a mí, que era el combate, era el sanda, que es como una especie de, bueno, de jiu-jitsu con golpeo y tal. Y eso es lo que había hecho yo hasta esa edad, no tenía ni idea de lo que era la grima. Entonces, ahora ya los niños empiezan antes, los niños ya empiezan a transformar, pasan de una actividad sobre todo enfocada en las coordinaciones, en el aprendizaje de coordinaciones y lo que llaman a mí va de educación del espíritu, ¿no? Es decir, por ejemplo, os pongo ejemplos concretos que a lo mejor os dan un poco más de luz a lo que quiero decir. En la sala, cualquier niño que quiera entrar en la sala, en lo que es el espacio de las pistas, no puede entrar libremente, tiene que esperar en línea, en fila, hasta que el profesor de la sala les da permiso para entrar. Entonces, cuando entran, hacen un saludo, una reverencia a lo japonés y entran. Entonces, entran, se sientan arrodillados, hacemos el saludo inicial, todos en línea y entonces empezamos el calentamiento, ¿no? Eso es un protocolo que a muchos de los que venís del mundo de las redes marciales os sonará, ¿no? Porque es exactamente la misma filosofía. Y entonces, pues bueno, esos son detallitos que marcan el espíritu de los niños, ¿no? Y sobre todo el comportamiento. Entonces, aparte de eso, el programa evoluciona. En las primeras edades se enfocan en coordinaciones y van haciendo trabajos de postura, de core, de equilibrios y luego la parte de esgrima, la parte más técnica, la parte más específica, la va introduciendo cada vez más pronto. Al principio solo con desplazamientos, es el enfoque principal. Luego van tocando armas de iniciación, eso es una novedad porque antes ni siquiera están utilizando el espadeto y se enfocan solo en eso, en la corrección postural, en las coordinaciones de brazo-piernas, en aprender las sensaciones del tocado y solo empiezan desde muy pronto. Creo que a los 7-8 años ya están haciendo, ya están tocando la espada. Cuando ya han pasado esa fase, les meten dentro del siguiente grupo. El siguiente grupo utilizan espadas de competición, pero a las adaptadas, y empiezan a hacer trabajos por parejas y trabajos de plastrón y algún combate, pero muy poco combate, hacen muy poca competición. Eso también es un aspecto peculiar, que no digo ni que sea mejor o peor, pero que sea así. Y después ya van a... Ya van a... Les saltan de grupo de nuevo y entran en lo que sería el grupo grande, que es el que empieza a las 6 de la tarde todos los días, y ahí este se mezcla entre las edades de tecnificación, los más grandes deben tener 16 años, hasta los más pequeñitos, que son ese último grupo, que deben tener alrededor de 9-10 años. Ese grupito de 9-10 años están en una parte de la sala, los coge mi padre, yo cojo el resto y hacemos trabajos distintos. En algún momento lo que intentamos es que se vayan mezclando lo más rápido posible y de esa manera los mayores ayudan a los pequeños y existe siempre una transferencia de conocimiento apoyada en los mismos alumnos. Como solo somos dos técnicos, esa es otra de las necesidades que tenemos. no da para más y entonces lo que hacemos es que existe como una especie de espíritu de colaboración. Entonces, todo el mundo ayuda a todo el mundo, desde la sala hasta las competiciones, hasta donde sea. Entonces, ese espíritu de colaboración se hace de forma benévola, por supuesto, y se inculca desde el inicio, desde la sala, donde tú tienes responsabilidad de una serie de tiradores, no todo el mundo trabaja con todo el mundo, tú eliges a unos cuantos pequeñitos y te ocupas de ellos como tirador mayor hasta que llegan a la categoría mayores y entonces ya entran en el grupo grande y solo trabajan con el técnico conmigo o con mi padre. ¿Y en qué edad? De esos pequeñitos que pasan al grupo grande que son como pupilos de los mayores, ¿a qué edad empiezan la competición? ¿Tiráis categorías inferiores o ya esperáis a un poquito más categorías tipo cadete, tipo junior o ya empiezan a competir desde pequeños? No, sí, empezamos desde pequeñitos. A la que hay competiciones, por ejemplo, autonómicas de menores de creo que son 11 años y 13 años, les vamos presentando. Lo que pasa es que no se obliga a competir a esas edades. Se propone y si quieren ir van y si no, no van. Realmente, cuando ya empieza, cuando es una obligación competir a todo es cuando tú entras en el programa de tecnificación y el año antes es altamente recomendable porque si no tienes unos puntos suficientes tú no puedes entrar en el programa de tecnificación con lo cual el año antes de tecnificación que es el año de segundo de eso, ese año también los chavalitos pues compiten bastante en todas sus categorías para conseguir los puntos necesarios para entrar. Antes no se obliga, antes no se obliga a competir, se recomienda y que vayan de vez en cuando pero no es, son categorías de educación y bueno, se recomienda que vayan pero no se impone. Y una vez comenzada esa época de alta competición de entrenar en tecnificación, ¿gestionáis de alguna manera distinta el poneros sobre la pista en una competición ya que tenéis un sistema de entrenamiento particular como decías, ¿cómo es el competir bajo el club de esquema de la impuesta? Pues mira, el sistema está basado en la simplicidad, cualquier cosa que se haga y sobre todo cuando estás en un club pequeño, y donde tienes lo que tienes, es decir, no hacemos captación, como os he dicho, no tenemos un número grandísimo, nos llega lo que tenemos y con eso hay que sacar petróleo. Entonces, hay que dedicarle tiempo de forma grupal, no puedes lamentablemente dedicar mucho tiempo a nivel individual a adaptar, solo lo hacemos en la época de tecnificación porque tenemos más horas a disposición para los mejores. Lo que significa que la simplicidad en la programación es básica y eso se traslada a la competición. Conceptos muy claros, muy sencillos y que sepas adaptarlos a todo tipo de rivales. No se decide, no se dice, perdón, cómo tienes que tocar. O sea, una cosa clara es que tú no puedes imponer tu visión como técnico desde fuera y tú no le, nosotros no recomendamos que un entrenador desde fuera le diga, pues comparada de cuarta, un detalle muy específico de cómo hacer la acción porque entonces tú tampoco lo que estás haciendo es limitarles la visión y la toma de decisiones sobre todo que es lo más importante en los alumnos tuyos. Lo que le decimos es dónde vemos que está el error en esa toma de decisiones, ya sea en la distancia, ya sea en el tiempo, ya sea en el ritmo, esos son los conceptos que damos como indicación, no están muy cerrados. En este tipo de trabajo, Marc, sabemos que la toma de decisión siempre es lo más difícil dentro del combate, sobre todo en edades tempranas. ¿Hacéis algún tipo de trabajo especial que vaya orientado a la potenciación del trabajo de incertidumbre? Es decir, que ellos nunca sepan cuál es la solución correcta, sino este descubrimiento guiado. ¿Hacéis algo en especial o simplemente en la situación que le toca le das los cuatro inputs y que él tenga que decidir? Sí. Mira, en un inicio el programa está basado en dos conceptos muy claros de dejar corto al rival, son trabajos de piernas, ataques a la retirada, el hecho de presionar y estirar. Son conceptos muy básicos y muy claros que se hacen a través de las piernas. Es decir, porque si no tienes las piernas ordenadas la mano no lo va a estar y como consideramos que la mejora va de abajo a arriba, el primer foco es ordenando las piernas y luego a posteriori la mano. Y como no tienen muchos recursos porque no saben parar, por lo menos en las primeras edades no les enseñamos a parar, tienen que resolver situaciones muy complejas porque hay niños que son más grandes, más pequeños, zurdos, diestros, unos más rápidos, los tienen que resolver solo con un recurso y eso les obliga a ser ingeniosos y a encontrar dentro de esas dificultades vías para ser capaces de dejar corto al adversario a adversarios de distintos tipos, como os he dicho antes, de velocidad, de altura, etc. pero no existe, o sea, no hacemos ningún trabajo específico de soluciones abiertas, nada, nada, simplemente nos concentramos en que dominen, por decirlo así, la parte número uno, una vez la parte número uno más o menos está dominada, atacas la parte número dos y así sucesivamente. Un tirador completo que venga de la sala esgrima de la imposta no lo estará hasta que no esté pues ya casi bien entrado en la categoría junior. Los tiradores en categorías iniciales sabrán resolver más o menos sus problemas con uno o dos recursos y a lo mejor por casualidad, porque instintivamente le salen otros, tendrá otros de serie, pero no porque les habremos trabajado esos recursos. ¿Y os habéis planteado trabajar otras armas o ahora mismo con la espada estamos ya completos? Ni por asomo, ya es difícil un arma, imagínate meterse en dos, solo una y así va a morir. Yo lo que creo que estamos haciendo ya es ampliando miras, organizando competiciones de florete y concentraciones de sable, eso es lo máximo que podemos hacer en la imposta, pero nada más. Es cierto que la imposta se ha convertido, también lo decíamos el otro día de Valladolid, también ha imposta en un centro neurálgico de las RIMA, hemos tenido ya TNRs de florete allí y además del trabajo que hacéis en el club, también habéis estado involucrados en concentraciones internacionales, lo hablaba antes con Santi, con italianos que se han hecho en España. Como técnico dedicado a esta competición a alto nivel, ¿qué aporta esta escuela italiana que falte en la espada española y qué os aporta desde el punto de vista de vuestra planificación? Pues mira, eso es lo que antes te comentaba de la programación y de cómo evoluciona la programación. Lo de los técnicos italianos se basa en un acuerdo que hicimos en 2017 con la Federación Italiana de colaboración entre federaciones. ¿Y por qué se hizo? Pues porque, como os digo, no hay que ser cerrado de mente y hay que ver el nivel que tenemos. Lo tendremos por muchas razones. Hay muchos que creen que la única razón es económica, hay muchos que creen que es estructural, lo que sea. Pero lo que está claro es que hay una que es el nivel técnico-táctico que, bueno, que creo que podemos mejorarlo. Y por eso, como hemos hecho siempre, nosotros no teníamos ni idea de esgrima y hemos ido a buscar el conocimiento donde nos lo han ofrecido y creíamos que era de nivel. Primero con Bondi, luego con Daniel López, Ángel Fernández, Ángel Fernández y ahora con la Federación Italiana. Entonces, es siempre interesante ¿por qué? Porque al conocer otro método se te plantean otras incógnitas. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en tener un programa, como os he dicho antes. Si tú tienes un programa, tú lo que puedes hacer es evaluar la calidad del programa en diferentes situaciones y ante diferentes diferencias de programa o filosofías y tal. Por eso, compararlo constantemente con otros programas que más que demostradamente son de éxito nos enriquece porque a lo mejor nosotros siempre trabajamos de una manera. Yo, por ejemplo, he evolucionado muchísimo mi forma de trabajar con los atletas porque estaba completamente condicionado a una forma de entender las rimas que era la francesa después de los años que pasé con Daniela Basser y luego me he dado cuenta que esto no es café para todos y que hay otros tiradores que sienten mejor otras cosas y que existen otros espacios otras soluciones que son más naturales y nosotros lo hemos yo por lo menos lo he transformado y he ido transformando mi forma de trabajar gracias a aportaciones que he conseguido a través de ese contacto con los maestros internacionales que nos han venido a ayudar. Como os digo, no se trata de hacer un copiar y pegar porque entonces nunca mejoraríamos, nunca tendrías una línea consistente, lo que se trata es de tener una línea marcada y a esa línea enriquecerla pero no salirte de la línea e irte para otro lado porque ese sería un problema porque entonces nunca nos convertiríamos como mucho en una buena copia pero de eso no se trata lo que se trata al final es de tener tu propio método y que ese método sea lo más eficaz posible y sepa resolver o sea, yo tengo que saber responder a todos los problemas que mis alumnos me plantean que se encuentran delante de los diferentes rivales. Si yo llego a un punto donde no sé resolver o no sé responder esas dudas o esos problemas que mis alumnos encuentran ante diferentes situaciones ahí tengo un problema yo y entonces tengo que ir a buscar la solución. ¿Cómo lo hago? Pues hablando con compañeros o hablando con los técnicos que nos están colaborando en Italia, en Francia, con el mismo Bondi y con quien sea. Eso es lo que nos aporta ese contacto internacional. Decías y de esto hemos hablado con muchos entrenadores, tiradores, hay causas estructurales, causas económicas y también como decías nivel técnico-táctico que nos falta. Tú formaste parte de una época de oro de la espada en nuestro país. ¿Crees que ha empeorado la espada española para no llegar al nivel de éxitos que tenéis anteriormente o qué ha pasado en este periodo un poco de sequía que ha pasado en todas las armas pero que a lo mejor ha sido más acusado en la espada? Pues mira, eso es un tema que lo hemos hablado muchísimas veces. Yo me retiré cuando tenía 29 años sobre el 2010-2011, no recuerdo muy bien pero por ahí. Y no me retiré por nada más que porque en ese momento era la crisis económica, estamos en plena crisis y desde el Consejo nos redujeron el presupuesto. al reducirnos el presupuesto yo no te hablo ya tanto de becas económicas sino te hablo de recursos para entrenar. Dentro de la forma que entrenábamos nosotros había dos pilares para mí fundamentales. Uno era las concentraciones internacionales y otro era el número de competiciones al que asistíamos. Al haberse reducido el presupuesto yo ya con 29 años dije es que ni de coña veníamos de ser de estar entre los cuatro mejores equipos del mundo en el campeonato del mundo clasificatorio. Siempre en un ciclo olímpico no habíamos bajado de esa cuarta a quinta posición hasta prácticamente las dos últimas pruebas clasificatorias que lamentablemente no salimos y no clasificamos. Entonces ese nivel yo no vi capaz no de igualarlo sino de mejorarlo. Yo no me iba a quedar ahí cuatro años más para para hacer lo peor que hasta ahora porque entonces ya te enfocas en otras cosas. Entonces para mí un factor fundamental que nos ha afectado muchísimo ha sido esa grandísima reducción presupuestaria. Esos recursos económicos quieras o no quieras afectan afectan totalmente en lo que es la calidad de la evolución de los equipos nacionales. Y yo te digo nosotros en Junior nuestra generación era buena veníamos de ser cuartos del mundo también pero estos que están ahora mismo todos han conseguido medallas en campeón del mundo campeón de Europa son campeones de Europa sub-23 es decir no es un problema de calidad. Pau Rosselló que se retiró hace años era campeón del mundo cadete y bronce en Junior. Es decir hemos perdido David España igual medallista mundial Mónica Zid medallista mundial hemos perdido una cantidad de medallistas mundiales en categorías inferiores horrible por culpa de dos cosas la primera es como os digo la pérdida de financiación la pérdida de financiación y la segunda que esa no sería que está relacionada pero no sería no afectaría tanto la primera si tuviésemos esa segunda que es lo que lo que se llama el proyecto de estado para el deporte es lo que los políticos realmente apuestan y creen realmente en el deporte nacional y ellos te pueden decir lo que tú quieras y pueden contarte todas las milongas que quieras pero la realidad es que como se ha demostrado con la encuesta de Deloitte que hizo hace pocos años o simplemente con el conocimiento empírico que tú puedes tener si hablas con otros países Italia, Francia Rumanía Hungría países que a priori hace unos años eran económicamente inferiores a España todos esos países tienen una serie de incentivos deportivos que España no los tiene pues hablando de los cuerpos militares el apoyo de los cuerpos militares hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado eso hace que tú un deportista junior de calidad entra en un cuerpo de seguridad deportivo por ejemplo los carabinieri te fichan y tienes un salario de por vida entonces tú con eso de por vida no mientras tú estás en el deporte de alto nivel pero eso que hace eso hace que que tú como deportista te concentras te concentras y te quitas un problema enorme de encima y es la necesidad económica entonces tú sigues enfocado en tu mejora deportiva encima tienes otros alicientes tienes una buena programación que eso es lo que os digo de la de nuestro nivel deportivo nuestro nivel técnico táctico que siempre podemos mejorar ellos ellos lo tienen más desarrollado y por lo tanto además de ese proyecto de estado para el deporte tienen un un buen programa deportivo y pum y consiguen llegar a donde quieren y eso se demuestra eso es un factor numérico y cuantitativo de los 200 y pico deportistas que había de delegación italiana creo que el 89% pertenecían a cuerpos de seguridad del estado lo que significa que es un sistema que funciona y ellos te lo dicen rumanía por ejemplo no sé si tiene eso la verdad pero tiene otras cosas muy interesantes como por ejemplo que si tú haces medalla en campeonato de europa mundial o juegos olímpicos tienes un salario de por vida de por vida entonces claro pues son tú si tienes los alicientes suficientes tú haces que el conocimiento se desarrolle y haces que la gente se busque la vida para mejorar y para sacar rendimiento si tú no colocas los alicientes necesarios tú juegas con unas cartas que son limitadas ¿por qué? pues porque a partir del momento que un deportista llegue a una cierta edad haya terminado la carrera y vea que todavía está a un salto muy largo de colocarse en posiciones de ado por las cuales tienes que estar entre los 8 o 9 primeros del campeonato del mundo o el ranking mundial pues ¿qué hace esta persona? pues dice pues es que no puedo lo veo muy lejos y estos años que requiero ese esfuerzo que requiero ¿cómo lo voy a hacer? voy a perder salario voy a perder experiencia laboral pues entonces no lo dejo y eso es lo que nos ha pasado hemos perdido la capacidad de apoyar financieramente esta fase porque en otros momentos mientras tú no estabas en lado la federación tenía un poco de recursos para poderte apoyar económicamente tenía más becas tenía más dinero para sacarte de competiciones y hacer concentraciones internacionales cada dos por tres y eso eso se perdió entonces entonces yo para mí sin duda esto es un un factor clave un factor clave que nos ha afectado a todas las almas y que ha hecho que que lamentablemente pues el último resultado fuerte en campeonato del mundo senior lo tengamos nosotros todavía después de no sé cuántos años han pasado pero más de 15 años creo y teniendo en cuenta un poco la situación que teníais entonces la que hay ahora ¿ves posible que pueda haber otro Dream Team como el que teníais en esos primeros años 2000? si hablamos de la espada yo ya os digo que lo tenemos el Dream Team existe y de hecho estamos trabajando ahora en un proyecto para que este Dream Team salga de la de esas telarañas en las que ha estado ahora más o menos envuelto y saque ese nivel que puede que todos sabemos que tiene probablemente el funcionamiento que hemos tenido hasta ahora pues ha fracasado y la prueba es que un equipo que ha sido campeón de Europa Sub-23 no ha conseguido todavía entrar entre los ocho primeros de un campeonato del mundo senior también es verdad que ha pasado una epidemia de promedio y eso nos ha quitado un poco de de ritmo y una oportunidad de campeonato del mundo pero sin duda tienen nivel como federación lo que os digo vamos a jugar con las palancas que tenemos no vamos a poder ponerlos en cuerpos militares pero vamos a intentar negociar con el CSD lo máximo posible para que esta gente tenga las condiciones económicas idóneas y las condiciones deportivas idóneas para que lleguen al máximo de su potencial si esta gente llega al máximo de su potencial tenemos olímpicos asegurados y entonces en esas estamos justamente ahora estamos trabajando precisamente ahora en un proyecto revolucionario para todos para todos los equipos nacionales pero partiendo del equipo piloto que es el de espada masculina Marc ¿tú crees que este proyecto se verá reflejado después en futuros equipos futuras promesas porque siempre nos pasa lo mismo ¿no? el hecho de se benefician unos poquitos y después parece que los proyectos tengan nombres y apellidos en vez de generar estructura ¿tú crees que este proyecto puede llegar a generar una estructura en donde a un chaval que comienza ahora por ejemplo en la sala de cine en postal le puedas llegar a decir en algún momento ¿podrás vivir del deporte? ¿o estamos parcheando para que bueno una generación tan buena como puede ser el equipo sub-23 absoluto que podemos tener ahora de espada masculina pueda tener esta salida? pues mira muy buena muy buena observación Santi porque mira resulta que no es uno sino son dos se está avanzando en paralelo ¿no? uno creando la estructura y la creación de la estructura es el programa de formación continua que es precisamente la formación de tiradores y maestros para que poco a poco el rendimiento de técnicos y de deportistas en las categorías inferiores en las categorías de formación hasta sub-23 sea más elevado y por otro lado se está avanzando en lo que es el equipo nacional ¿por qué? se tiene que avanzar a dos velocidades o en dos programas distintos pues muy sencillo porque mientras creamos la estructura que es lo más importante de todo eso nadie nos lo niega eso es un trabajo de largo plazo es un trabajo que se consigue poquito a poco ¿no? al cabo del tiempo y vamos a crear más clubes vamos a hacer que los clubes sean más fuertes que poco a poco la responsabilidad del alto rendimiento se vaya trasladando a los propios técnicos de clubes porque todos sean capaces de llevar un equipo a conseguir una medalla campeonato del mundo junior sub-23 incluso senior eso es una cosa que toma su tiempo pero se está haciendo y de hecho ya se ha conseguido algunas cositas que son bastante relevantes pero por otro lado vivimos en un contexto como os he dicho donde el dinero público es es como más que necesario ¿no? es absolutamente somos absolutamente drogodependientes del dinero público no tenemos otra vía de funcionamiento y ellos te ponen unas pautas y te ponen unos criterios de financiación que hacen que te obliguen a conseguir resultados a corto plazo porque si tú no consigues el resultado a corto plazo te descartan y entonces al descartarte la financiación va reduciéndose y más 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 y al final te encuentras en que tienes una financiación que no te permite ni dar un paso tienes que vivir de lo que tú generas y generamos de momento muy poco entonces ese es el otro problema tenemos que trabajar en dos líneas una corto plazista porque nos obligan y una lungo plazista que es en el programa de formación continua al final ¿cuál está diseñada para ser el futuro? el modelo en el que estamos basándonos por lo menos en espada es en un modelo similar al italiano donde los clubes vayan colgando protagonismo donde los tiradores que quieran llegar al alto nivel no tengan la necesidad de desplazarse siempre a Madrid o a otros sitios para poder estar vinculados al alto nivel que puedan a través de un sistema de concentraciones temporales y de buenos centros en las ciudades de origen buenos centros y buenos técnicos puedan llegar a esos niveles pero eso como os he dicho toma tiempo y mientras tenemos un equipo con el que ya se ha invertido una serie de años y un sistema que hace que todo el mundo esté en Madrid con el que tenemos que sacar un resultado porque es que si no nos metemos en el campo de todo el mundo dentro de las posiciones de alto en el próximo mundial pues el consejo vendrá y te pondrá una rayita venga te tacha un poco más y el siguiente año otra rayita y te tacha un poco más y así vas reduciendo va reduciendo va reduciendo tu capacidad financiera y es un pez que se muerde la cola acabas sin poder hacer nada entonces esa es la esa es la razón por la cual se está trabajando distinto una cosa que la otra lo de el proyecto de los senior va a ser sostenible para otros modelos para otras generaciones a lo mejor no yo espero que como os he dicho que en unos años no haga falta moverse de España al menos no haga falta pasar largos periodos de tiempo fuera de España para para poder ganar medallas mundiales pero de momento nos toca por lo que nos dices un poco y también un poco por el contexto en el que vivimos estamos un poco en contexto de cambio en Florete llega Luca Vapalle de Italia nos estás hablando ya de proyectos a largo plazo y bueno en general la ESGIMA está viviendo un momento de cambio en España y uno de ellos fue hace poco más de un año que teníamos nuevo presidente lo conocíamos Pirri compañero tuyo de equipo y al que esperamos por cierto tener pronto de nuevo nuestro programa como persona que conoce bien la estructura federativa que ha colaborado que ha cambiado en este tiempo si es que ha cambiado algo y que mejorarías de cara al futuro dentro de las posibilidades de la federación española pues mira está cambiando todos sabíamos las vías que necesitamos para metamorfosear esta federación o este deporte y hacernos más por un lado más fuertes y por otro lado más independientes del dinero público que eso nunca lo vamos a hacer pero más independientes más el camino de generar recursos propios las vías no son misterios muy raros es decir tú puedes mirar cómo puedes hablar con otros directores deportivos de otras disciplinas tanto dentro o fuera de España y tú ves más o menos que se repiten las recetas A, B y C entonces sabemos cuáles son lo que está cambiando es que es la velocidad en la que estamos implementando cambios eso genera una cosa buena y una cosa mala la cosa buena es que la velocidad con la que esperemos cambiar va a ser más rápida el problema es que los cambios ya sabéis que generan resistencias y en un en un entorno en el que todo está pues bueno hay mucha mucho profesional que no es profesional íntegramente sino que combina como nosotros os he dicho en el club de esquina de la aposta combinamos otros trabajos pero eso ocurre en muchos otros clubes y otras federaciones la gente no hace exclusivamente una tarea entonces cualquier cambio les perjudica o les puede perjudicar o les obliga a replantearse su organización y eso genera muchos problemas muchos malas caras mucho mal ambiente entonces los cambios se están implementando a una velocidad tan grande que nos está creando muchos problemas muchísimos y entonces eso como se mejora pues con paciencia por un lado y sobre todo otro que es con el que podemos mejorar y está y Piri precisamente él viene del mundo de la de la comunicación como sabéis eso es una de las cosas que ya está hablado que tiene que hacer más es mucha más comunicación mucho más recurrente tenemos que explicar mucho más veces y mucho mejor todos y cada uno de los planes y a todos los actores que representan a los que les afecta cada uno de esos planes ya sean el equipo nacional los técnicos los clubes las federaciones territoriales el por qué se está haciendo una cosa así hay que explicarlo muchísimas veces y a lo mejor esa forma en que se ha planteado inicialmente la tenemos que modificar y la tenemos que adaptar de esa otra forma entonces todo esto va a salir estoy seguro y es un funcionamiento muy dinámico que que se va a acabar va a acabar encontrando una vía pero ahora está siendo muy intenso muy muy intenso porque das un paso y te explotan tres bombas entonces eso está ese es el problema que estoy que estoy viendo ahora y como te digo pues tenemos que hablar muchísimo más con todo el mundo porque a veces le pegas diez mil vueltas pero aún en un nivel de círculo de decisión muy corto y no te das cuenta que no todo el mundo ha entendido el por qué de la situación y el por qué hemos tomado unas decisiones que a lo mejor afectan a todos y no se les ha explicado suficientemente bien entonces eso es sin duda una de las tareas más importantes que tenemos que mejorar tenemos que explicar como te digo más tenemos que comunicar más y tenemos que integrar en los grupos de decisión a otras entidades y otros representantes que nos pongan su punto de vista también encima de la mesa y que veamos cómo entre todos podemos mejorar pues nosotros estaremos encantados de saber esos por qué de las decisiones para poder trasladarlos también para sumar nuestro granito de arena a esa comunicación que al final para eso estamos aquí llamada pista para dar a conocer nuestro deporte y todo lo que envuelve para crear esa afición que tenemos ya nosotros y que queremos compartir y por mi parte ninguna pregunta más pero ahora viene la parte complicada de la entrevista que es el picadito de Santiago Godoy preguntitas cortas y al pez Santi bueno es hora de infantil y no puedo no puedo hacer Willy me censura Willy me censura las preguntas guays o sea que nada será muy picadito muy rápido contestar sí o no A o B o frases muy cortitas vale empezamos Marc puño francés o puño anatómico anatómico zurdo o diestro zurdo sable o florete sable si tuvieras que tirar con un esgrimista vivo o muerto con quien sería con Kolokov que la última vez que tiré me meto un curro y le tengo una espinilla que no veas y si tuvieras que tirar con algún personaje ficticio no sé la verdad que no soy muy de mirar películas ni de personajes ficticio la verdad es poco freaky sí sí es poco freaky pero bueno me gusta Thor mira los de Marvel me gustan mucho estas películas Thor me gusta pues Thor te metería otra paliza como Kolokov ya 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 me imagino pero bueno a Thor le perdono que es un dios Francia o Italia Italia si tuvieras que organizar una competición que fuera la hostia ¿en dónde la organizarías? ¿a nivel nacional o internacional? va ¿dónde? fuera en la luna si quieres me gusta me gusta mucho las islas en Baleares seguramente mira se hicieron una universidad ahí y ya nunca más se supo sí 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 tenemos que acompañar a nuestros amigos Baleares a que vuelvan a surgir completamente de acuerdo y por último tirador base o tirador de alto rendimiento alto rendimiento vale perfecto has visto que fácil ha sido sí macho estaba nervioso ya pero no me lo has puesto muy fácil no no ya después en privado te hago las guays vale pues Mar muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en nuestros micrófonos y mucha suerte en los proyectos que nos has contado y que están por venir muy bien pues muchísimas gracias a vosotros chicos y ánimo que necesitamos mucha ayuda como vosotros gracias Mar gracias Mar un abrazo bueno pues aquí hemos tenido a Marfon el proyecto de Amposta un proyecto muy interesante oye Maribel ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este proyecto que nos ha explicado Marfon? bueno yo creo que todos de Amposta aunque no seamos de espada hemos escuchado muchas cosas y lo que me daba curiosidad a la hora de afrontar esta entrevista era cuánto era verdad cuánto era mito cuánto había distorsionado de por medio pero realmente sacamos un ejemplo yo creo que muy distinto a toda la gestión de clubes que hemos visto en otros capítulos y eso es lo interesante de haber hablado con él que es un caso totalmente distinto en el que la visión de las rimas es distinta más que las rimas de la forma de enseñar las rimas que viene pues eso de artes marciales de una persona que como era como es su padre que sin saber nada de rima empieza a interesarse por artes marciales y hace ahí un cúmulo de conocimientos que al final saca una esrima muy eficaz y que tiene grandísimos resultados creo que es cierto lo que decíamos que el caso de la amposta o la forma de trabajar de la amposta no es para todo el mundo y creo que él también lo decía a lo largo de la entrevista que es para personas que no se quieren dedicar a entrenar que tienen otras ocupaciones aparte porque es un grupo muy reducido en la que se prioriza la calidad por ejemplo en muchos clubes seguramente no nos entraría en la cabeza que solo entrasen niños y niñas en una cierta edad y en un cierto momento de la temporada porque yo estoy toda temporada siempre que entran niños no lo hacen en septiembre van cayendo gotita a gotita a lo largo de todo el año pues o cuando descubren la esrima o bien cuando se han liberado de alguna otra actividad que terminan en nuestra sala y al final siempre estábamos a lo largo de toda la temporada haciendo iniciaciones que bueno tiene su complejidad también y es algo que en muchos clubes pasa y que un caso como el de Anposta que tiene lista de espera para el año siguiente que tiene unas restricciones tan curiosas de entrada pues eso lo que hace es aumentar la calidad eso está claro y también buscar formas de que no sea su única ocupación como decía que los mayores enseñen a los niños que haya un trasvase intergeneracional de conocimiento que eso sí que puede ser interesante para clubes que tengan una mujer un hombre orquesta como es nuestro caso que sí que puede ser un método de aprendizaje yo creo que no deja indiferente a nadie el caso Anposta y tampoco deja indiferente otras cosas que cuentan a nivel federativo a nivel cambios que se pueden dar en la espada pero que van a sufrir todas las armas y realmente muchísima sinceridad la de Mart le dijimos que podía no responder a algo pero respondía todo como un campeón y creo que es un conocimiento nos acerca no solo la realidad federativa que al final es una persona que está muy involucrada y que lleva proyectos sino también la realidad de un club que siempre ha sido más leyenda o más hermético de lo que solemos ver así que yo creo que entrevista exclusivísima de cómo funcionan ahí dentro y de los que seguro que podemos sacar algún aprendizaje todos entrenadores y entrenadoras totalmente yo creo que para eso existe un programa como este de llamada PIZO para dar difusión y para poder romper o alimentar mitos y mitologías del mundo de la vida a ver todo lo que se sabe y yo estoy 100% de acuerdo contigo es un modelo que les funciona que funciona muy bien otra cosa es que todo el mundo quiera conectar con esa manera de entender la gestión de un club esto es muy personal y cada uno pues considera hacer con su club lo que considera oportuno evidentemente a mí me gusta mucho también un planteamiento que afecta a toda la gestión del club en general pero sobre todo el planteamiento técnico-táctico cuando plantean oye en función de la edad se solucionan los problemas de una manera concreta yo lo que no intento lo que no pretendo es que mis tiradores más jóvenes tengan un abanico de posibilidades para solucionar un tocado una acción o un combate sino que vayan por etapas y que las solucionen de una manera concreta ¿vale? y potenciándolo mucho esto también es una manera de entender el proceso de aprendizaje y de interiorización de elementos técnicos y tácticos que me ha parecido muy interesante me ha parecido muy interesante y que bueno puede ser efectivo sí que es verdad que estaba pensando justamente que curiosamente teniendo a imposta siendo un club que tiene una metodología muy concreta y muy específica y que ha sacado grandes tiradores también y que los tiene y los sigue teniendo por ejemplo el otro día en el TNR en las semifinales no hubo nadie de a imposta estaba pensando ahora mismo fíjate es curioso no en ocho sí en ocho sí que hubo tiradores porque bueno al ver la competición juraría que sí por lo menos en femenino alguna vía y en masculino yo creo que también pero es verdad que con este yo creo que con este proceso de aprendizaje progresivo seguramente sepamos más de estos tiradores cuando lleguen a su etapa senior él lo decía en qué momento cuando le preguntaba en qué momento empieza la competición bueno cuando ya entra en etapa de tecnificación es obligatorio competir entonces en esos primeros años que pueden entrar en tecnificación que son primeros años cadetes pues seguramente sea mejor su primer año de competición o llevan poco tiempo entonces que también es verdad que puede ser que no lleguen o sea al final el resto de clubes sacan gente muy buena también es decir que yo creo que es una metodología que da grandes tiradores y que tampoco debemos mitificarla porque otras metodologías también dan grandes tiradores o sea que siempre vamos a ver gente dan posta ahí arriba y tienen mucho mérito con la poca gente con lo que decía de tenemos grupos muy reducidos pero también también ponerlo un poco de no es la panacea ojalá alguien tuviese el sistema de rima perfecto que pudiese ser aplicable a todos los tiradores que nos llegan a las salas pero no es la cuestión sí que podemos aprender de su ejemplo y claramente tiene resultados que lo avalan pero bueno creo que sobre todo en categorías superiores como un Ángel Fagergat o un Eugenie Gabaldá al final tiene nombres que igual que Nuria Marco el otro día lo veíamos en esa en esa en ese torneo absoluto que también estoy retransmitiendo que era como un poco la tapada porque llevaba mucho tiempo sin competir y a pesar de eso llega a semifinales o sea sí es cierto que el sello en posta en espada tiene un tiene un peso pero el resto de clubes también hacen su trabajo y siempre tienen un contrapeso siempre hay una sala de armas de Madrid siempre hay pues un CEM un CELC que ayudan también a crecer la esrima de formas diferentes y eso es lo bueno que tenemos en llamada pista que como damos voces a todo tipo de metodologías pues podemos aprender unos de otros y ver un poco cómo se llega a lo mejor al mismo resultado de diferentes formas totalmente yo creo que hay un concepto que con el que conecto muy bien que acabas de decir que es no hay una metodología universal esto es lo bueno y lo malo del ser humano que somos tan diferentes que al final aquel camino que dejamos para llegar a un fin en el ámbito deportivo pues es competir o competir al más alto nivel o conseguir el mejor resultado deportivo ese camino necesariamente tiene que ser diferente en función del tipo de persona tipología características y demás lo que pasa es que claro es muy difícil si no imposible que un club te pueda proponer algo tan individual oye cojo a esta persona le hago la analítica y el camino que tiene que seguir por sus circunstancias es este no sé si depende tanto de individuo tirador sino también mucho de cómo entienda entrenador o entrenadora las rimas no puedes enseñar algo que no entiendes y eso también lo decía Mark no puedes ser un copia-pega de una escuela italiana no puedes ser un copia-pega de Amposta tienes que entender las rimas de una forma y conseguir una metodología lo que pasa es que yo creo que Amposta y esto lo hablaba también Santi en otros programas que ha conseguido una metodología que es verdad que está en evolución pero que funciona y ha construido un sistema de entrenamiento de progresión que funciona y a lo mejor eso es lo complicado desde un entrenador que empieza y tiene que ver cómo él entiende las rimas y construir una metodología alrededor de eso eso es lo complicado pero eso no quiere decir que tengas que copiar y pegar de otra forma de ver las rimas no puedes y ellos de hecho se han construido ese sistema como decía él preguntando expertos hablando con gente que sabía pero nunca copiando simplemente adaptando y tomando las cosas que les valían o que no les valían para generar esa progresión y esa forma de entender el entrenamiento así que simplemente es un caso que podemos aprender pues si aún entran pues qué buena idea esto de trabajar primero la base y que tengan solo dos o tres posibilidades técnicas para resolver situaciones tácticas en el salto porque eso se van a hacer para la respuesta y fondo y tal ¿no? pues eso a lo mejor sí que le puede interesar a alguien de cómo construir su progresión en la planificación que haga pero yo desde luego sí que animaría pues como decía Marc a no copiar y pegar a beber de todas las fuentes que tengamos que tenemos la suerte de tener muchas de gente muy distinta de armas distintas incluso que nos pueden ayudar pero no ser copias porque va a ser peor la copia que la original esto a veces se utiliza el concepto este de subirse a hombros de gigantes cuando te basas en metodologías o en aprendizajes o conocimientos de otros o descubrimientos de otros muy bien oye pues hoy un capítulo muy interesante de Marc von Anposta espero que lo hayáis disfrutado y ya sabéis hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos dais vuestra opinión y nos digáis si queréis que le demos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram y en Telegram no os olvidéis que tenemos un grupo abierto en el que os podéis conectar y charlar con toda la gente que sigue llamada apista y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Evox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós y